Con la finalidad de concientizar a la población juvenil sobre su estado de salud y sus hábitos alimenticios y físicos, la BOAP a través de su facultad de computación, CONACYD y el Instituto Nacional de Salud Pública lanzaron a nivel nacional la plataforma virtual MEXRISC, a la cual pueden accesar los jóvenes para conocer su estado de salud y las probabilidades de tener diabetes. El concepto fue retomado de un sistema similar desarrollado en Holanda. La más importante causa de muerte es la diabetes en mayores de 40 años, pero vemos los datos y qué hacemos. El hacer no queda nada más en las políticas del gobierno, creo que tiene que ver con la participación ciudadana. Ese es el motivo que nos está moviendo en la universidad, es un esfuerzo de mucha gente, realmente lo que estamos tratando de hacer es una red que multiplique este esfuerzo y que lleve a los jóvenes mejor información, pero sobre todo que le podamos transmitir con lo que hacemos cada quien una conducta distinta. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.